Bajan las temperaturas y comienza el uso de leña para calafaccionar los hogares en el sur de Chile. Ello, sin embargo, también significa altos niveles de contaminación que ya son evidentes en ciudades como Sorno y Puerto Montt, entre otras, y donde cada año es imprescindible adoptar medidas para evitar consecuencias graves a la salud de la gente. Según el Ministerio de Medio Ambiente, las actuales medidas no están siendo eficientes, y por lo tanto, se deben reestructurar la manera de enfrentar la contaminación del aire, reconociendo eso sí que es un tema de largo aliento. Porque tiene que ver con un profundo cambio cultural que tiene que haber en toda la ciudadanía, finalmente, independiente de las medidas que se establezcan en los planes, si cada una de las viviendas que usa leña para calafacción no la hace de manera eficiente, nunca vamos a solucionar el problema. Entonces, una forma de abordarlo es con esta declaratoria en un territorio más amplio, que incluye a ocho comunas adicionales a Sorno, que incluyen el 65% de la población regional. Entonces, el trabajar en estos territorios más amplios permite hacer más eficientes las medidas, e ir avanzando en darles la solución en el tiempo que requieren estos problemas, que lo más probable es que no va a ser en el corto plazo. La iniciativa dispuesta por la cartera de medio ambiente involucra la permanente necesidad de utilizar leña que no agudice la contaminación del aire, y por lo tanto, se insistirá en esta norma que es permanente y que resurge en cercanías del invierno. Los planes de contaminación del aire ya no van a ser solo de comunas en particular, sino van a ser de territorios, y no va a ser planes de contaminación contra la leña, sino que va a ser con la leña, en el sentido de ir paulatinamente reduciendo su consumo, pero garantizando que sea leña efectivamente seca, 100% trazable, y creo que eso es una mirada súper distinta, donde el acondicionamiento térmico de vivienda y la reconversión van a seguir de la mano, pero con esta nueva mirada. Debido a los elevados índices de contaminación ya presentes en algunas ciudades, el Ministerio de Salud ha listo una serie de medidas para orientar a la población a no exponerse en horarios más complejos y con ello evitar consecuencias para la salud.